Tenemos que cuidar el ambiente. Ustedes saben que soy uno de los líderes latinoamericanos en materia de economía circular. De hecho, aprovecho de invitar a todos ustedes. En junio se vuelve a hacer el tercer congreso mundial en Córdoba de economía circular. ¿Qué es la economía circular? Es cuidar el ambiente y también vincular la posibilidad de la producción a la sustentabilidad. No puede haber producción sin la defensa ambiental. Inclusive porque esos productos no van a tener más mercado. O sea que el sentido común de los nuevos movimientos que estamos haciendo de nuestra generación es empezar a entender que lo ambiental y lo productivo van de la mano. No van separados. Y que ese nuevo movimiento tiene que irrumpir. Como hoy lo ha hecho en Córdoba, tiene que ser un movimiento que se llegue a toda la provincia y de toda la provincia a todo el país. Hay países que ya tienen una agenda ambiental y que están entrando en el movimiento productivo de economía circular. Esos países que entren en esos movimientos son aquellos que van a ganar mercado, que van a vender sus productos de todo el mundo y que van a estar justamente con la posibilidad de acceder a los máximos precios. Aquellos países, regiones o ciudades que no entiendan la defensa del ambiente, que no entiendan la vinculación del ambiente con la producción, van a perder mercado. Y van a no solo no defender el ambiente, sino que van a caer en una economía del retraso. De la misma manera que la economía de las nuevas tecnologías ha abierto puertas, lo mismo va a ser el tema de aquellas economías que estén vinculadas al ambiente. Así que ustedes saben que siendo uno de los máximos líderes en Latinoamérica de economía circular, voy a hacer que Córdoba tome ese camino, adopte la política ambiental, adopte la política ambiental vinculada a la producción, para que ganemos mercado, para que generemos más empleo y para que podamos en esto ser claramente una provincia que genere progreso y que no pare.